¿Qué esperas del partido? Supongo que hará calor en Granada a las 6 de la tarde. Si jugamos mal, desde luego que no vamos a decir por qué ha hecho demasiado calor, porque al final está ahí el tiempo y punto, nada más. Como queremos equipararnos a los ingleses, a los alemanes, a los suecos, a todos los que queremos equiparar, tenemos que empezar las ligas cada vez antes, pues es eso. Es un rival que tiene muchas novedades, no sé si han sido 18 fichajes, ¿cómo lo ves? Pues es que 18 y 5 han llegado el último día, pues bueno, yo creo que es raro hasta para ellos, han tenido 10 días para trabajar, bueno, 10 días, algunos ni eso, porque algunos han sido fichajes de última hora y luego han ido con sus selecciones también, y no han tenido ni eso a veces para entrenar y para conocerse, pero bueno, yo creo que es un buen momento para ir allí y para jugar contra ellos, ¿no? Por eso, porque al final es mucha gente nueva, es todo nuevo, forma de jugar, entrenador, y no es fácil, ¿no? Pero bueno, también sabiendo que los riesgos que cogen, si les sale bien, te complican mucho la asistencia al rival, ¿no? Y la idea es ir a ganar, la idea es ir a competir contra ellos en campo contrario, y la idea es no dejarse dominar y estar contra ellos, ¿no? Bueno, además, bueno, ya sabemos cómo son los equipos de Paco Gemer, ¿no? Que son capaces de lo mejor, pero también de lo peor, precisamente por esa idea fija que tiene él de juego, ¿no? Pero es que al final es el comentarista, ¿no? Del fútbol, cuando sales combinando desde atrás y te sale todo bien, son muy buenos, es lo que hay que hacer, jugar al fútbol, pero ese comentarista no se da cuenta que también hay un rival enfrente y que de vez en cuando aprietas bien y robas un balón, y no es robar el balón, es error, ¿qué error ha cometido, no? O son muy buenos o son muy malos, el otro equipo no juega, entonces nosotros vamos a intentar que no tengan esa facilidad para jugar, e intentar, pues si robamos en campo contrario, pues tenemos mucho más cerca la portería rival para llegar y para crear ocasiones, pero eso también tiene un riesgo, ¿no? Que si salen de esa presión, pues te llegan arriba, ¿no? Y tenemos que ser atrevidos, siempre con un poco de cabeza, pero sin estar pendientes solo de cómo juegan ellos. De lo que has visto de tu propio equipo, en los dos primeros partidos, ¿qué quieres que se repita en este partido? ¿Y qué es lo que no quieres o has trabajado para que no se repita? A ver, que no se repita el primer tiempo de Valencia, ¿no? Vamos, eso no quiero para nada. Juegamos mal, nos hicieron muchas ocasiones de gol. Que se repita, a ver, el segundo no fue gran juego, pero sí es verdad que, pues tuiteamos a un gran equipo, tuvimos las mismas ocasiones que ellos, igual en juego jugamos más el día del Depor, pero tampoco llegábamos con demasiada claridad, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos un equipo que llega muchas veces, que cuando está jugando por bandas, que termina en centro y termina con gente dentro del área para poder rematar, ¿no? Tenemos que querer llegar, tenemos que querer hacer ocasiones de gol. No me vale solo con tener el balón, no me vale solo con... parece que has jugado bien, parece que has dominado al rival, pero no has creado peligro, ¿no? Yo, como para el fútbol, lo veo tener el balón para crear peligro, ¿no? Por tenerlo. Bueno, al menos los cármenes te traerá buenos recuerdos, ¿no? Del año pasado, porque fue un arranque que sin duda os dio mucha fuerza, ¿no? Pero ¿por qué el arranque? Nos dio fuerza cada partido que jugamos en la primera vuelta, ¿no? Luego en la segunda fue otra cosa diferente, pero sí, es verdad, hicimos un buen partido, jugamos bien, ganamos bien, pero bueno, podría haber salido todo mal también después de eso, ¿no? Si yo creo que seguimos jugando bien, en ese sentido hicimos lo que creo que tenemos que hacer, dominar, terminar, finalizar, llegar, y es lo que ahora mismo yo creo que nos está costando un poco más, yo creo que tenemos que hacer eso, ¿no? Quizás podamos tener a un equipo que pueda tener más el balón que el año pasado, pero nos falta el mordiente que teníamos el año pasado. Te quiero preguntar también, a ver si estás, bueno, imagino que sí, ¿no? Pero si estás contento con todos los fichajes que han venido, con la plantilla que se ha hecho para este año, ¿hay más fondo del armario? A ver, eso hay que verlo después. Siempre que haces un equipo, a estas alturas siempre estás contento con el equipo, porque al final les traes porque les quieres tú, si no, no estarían, eso es así, ¿no? Estarían otros en vez de ellos, ¿no? Y creo que sí, creo que el bloque es majo, creo que el grupo en total, yo creo que es mejor equipo que la temporada pasada, creo, el número de jugadores y el, no sé si el once inicial es mejor este que el otro, pero el completo yo creo que es mejor bloque este que el otro, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar en el día a día y en los entrenamientos, ¿no? Luego también hay que ver, ¿no? Pues que la gente fuera de convocatorias, como lo coge, como no lo coge, hay que ver un poco todo, ¿no? Ahora empieza, pues antes del tercer partido, hasta ahora no estábamos más que 20, creo que era, ahora ya estamos 23 en plantilla y hay que ver, ¿no? Cómo se entrena después de esos partidos, porque al final la liga no la hacen buena 11 jugadores, la liga la hacen buena normalmente los que no juegan o los que juegan menos, porque el día a día lo hacen bueno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Es algo que se puede corregir o es algo por cómo es el equipo? No, yo espero que sí se pueda corregir. Yo creo que podemos ser lo mismo de llegadores que la temporada pasada, con quizás un poco más de calidad en algunos jugadores, pero yo creo que sí podemos, tenemos que cambiar a veces la mentalidad. Parece que no se puede centrar si no vemos a dos compañeros en el área. Yo siempre les digo lo mismo, al área hay que llegar, no hay que estar, hay que sorprender. No centro porque no hay, no voy al remate porque no me centran. Pues no, 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 vamos a intentar llegar, vamos a intentar jugar y vamos a intentar ser agresivos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es lo que quizás nos falta un pelín. Pues no, vamos a intentar settlements, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias.